El que bonito, el que bonito, el que bonito Con puños de UCI te manda la lona, no le teme a nada El miedo provoca a un dios del olimpo que pela en la lona Quien al cielo enfrente no llega a la altura Tiene flow y tiene gang, las putas lo desean Fantasian con su blue mask, ese vato es la verga Pacto con el diablo se ha mencionado, dicen que es el hijo del mismo satán Se toma un tequila para la energía, cuidado no lo vayas a molestar Activo 24-7, pa'l puto que él se le enfrente Ruela por los aires, su traje es más caro que el mismo avión del presidente Es que... Es que... El esqueleto, el esqueleto, el esqueleto Andamos todos preparados para asustar esta p*** Como debe, como debe